Toda la información de esta región del departamento la tenemos en nuestra sección de El Oriente en 60 segundos. Por los delitos de inducción a la prostitución, proxenetismo con menor de edad, pornografía con menor de 18 años, concierto para delinquir agravado y tráfico de estupefacientes, la policía capturó en el municipio de San Rafael a cuatro personas por orden judicial. El Movimiento Social por la Vida y la Defensa del Territorio Movete pidió no más hidroeléctricas en municipios como El Carmen de Viboral, Cocorná, San Francisco y San Luis. A través de un convenio interadministrativo de confinanciación entre la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de El Peñol, se realizará mejoramiento a la malla vial del municipio, incluidas varias vías de la zona rural. Agentes del CTI de la Fiscalía de Rionegro capturaron en flagrancia a tres delincuentes que, desde hacía un año, venían haciéndose pasar por miembros del GAULA y el CTI para despojar a varios ciudadanos de sus pertenencias. Hasta 320 años de antigüedad puede tener un acueducto hallado y tratado por arqueólogos en el Centro Histórico de Rionegro, declarado desde el año 1963 Monumento Nacional. CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina